¿Vieja a Alemania ahora mismo? ¿Yo solo pude realmente hablar el alemán y el inglés una vez que había vivido en Alemania y en Estados Unidos? Tranquilos, no es necesario que empaques maletas y te desesperes con tickets y visas. No importa dónde vivís, lo que tenés que hacer es traer a Alemania, a Suiza o a Austria a tu casa. ¿Cómo así? Aprendemos más rápido en estos países porque estamos rodeados del idioma y eso podemos y debemos hacer desde nuestras casas, eso mismo. Hoy podemos rodearnos de un idioma estemos donde estemos, no importa dónde vivís, rodeate del idioma, con conversaciones, videos, noticias, canciones, libros, es decir, de todo lo que normalmente haces, selecciona algunos temas y déjate consumir por contenidos en alemán. Mientras no vayas vos a Alemania, deja que Alemania vaya a tu casa. Esto no te sacará más tiempo para dedicarte al alemán, es adaptar el alemán a tu día de día y a tu rutina. Y si estás viviendo en países en donde se habla alemán y aún no conseguís hablar, es hora de romper esa burbuja. Tal vez te parezca que solo escuchando música o viendo películas no aportas nada realmente a tu aprendizaje del alemán. Inclusive, muy probablemente no entiendas todo desde un principio y eso te va a desmotivar. Pero déjame explicarte que sí estamos absorbiendo algo. Si bien nuestra mente consciente filtra las informaciones para no saturarse con sobrecarga de información, la mente inconsciente está captando todo y en algún momento, cuando se le dé la oportunidad, ésta dejará a luz todo lo que aprendió. Gracias.